Ahora, aquí arranca con nuevo Honda híbrido. Arranca con una cord o un CR-V híbrido hoy, con 614 millas por tanque, y nunca se tienen que enchufar. La batería carga mientras manejas. Ahorra miles con 3.9% o haz pagos desde $359 al mes. Hondas híbridos ya están aquí y nunca se tienen que enchufar. Desde $359 al mes o 3.9%. Busca tu concesionario Honda local hoy. ¡Gracias!